Nathanael Cano intenta besar a fan y ella lo rechaza. Nathanael Cano, conocido como el padre de los tumbados, ha sido el centro de atención en las redes sociales debido a un incidente ocurrido durante uno de sus conciertos. En un video viralizado se puede observar al joven cantante intentando besar a una fan que se encontraba entre el público. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos espectadores fue que la mujer no completó el beso, lo que fue interpretado como un rechazo por parte de la fan. El intérprete de Amor Tumbado es uno de los exponentes más destacados de la música tumbada en el año 2023 y su popularidad ha crecido considerablemente en los últimos tiempos. Por lo tanto, no es sorprendente que cualquier incidente relacionado con él genere un gran revuelo en las redes sociales. La reacción en varios internautas ante esta aparente negación por parte de la fan fue inmediata. Muchos expresaron su asombro y expectación por el hecho de que alguien se atreviera a rechazar a Nathanael Cano. Algunos comentarios en las redes sociales incluyeron frases como Sin embargo, no todos los internautas interpretaron la situación de la misma manera. Algunos sugirieron que no se trataba de un rechazo, sino más bien de una cuestión de altura. Argumentaron que la joven no pudo alcanzar al cantante debido a una gran mesa que se interponía entre ellos. A pesar de sus esfuerzos por llegar a él, la fan finalmente se rindió y Nathanael Cano continuó con su actuación, alejándose cada vez más de la joven. Un seguidor que afirmó haber estado presente en el concierto ofreció su testimonio. Yo estaba allí y en mi opinión sí se lo iba a dar, pero la chica no pudo llegar a él y además ella siguió buscándolo, pero él ya no le prestó atención. Aunque de inicio no le creyeron de todo, minutos después se le sumaron otros comentarios que defendieron este argumento como otra posibilidad de lo que realmente sucedió. Varios comentarios adicionales respaldaron esta teoría de que la joven no pudo alcanzar al cantante, desestimando la idea de un rechazo deliberado. Comentarios como Se hicieron presentes en la publicación. La controversia en las redes sociales no se hizo esperar, ya que cada internauta interpretó el incidente de manera diferente, alejándose de la realidad de lo que realmente sucedió. Hasta el momento ni Nathanael Cano ni la fan han salido a desmentir o aclarar lo ocurrido, lo que ha mantenido divididas las opiniones de sus seguidores y de los internautas en general. Este incidente refleja cómo las redes sociales pueden amplificar o distorsionar situaciones cotidianas, generando un debate en línea que a menudo se basa en suposiciones y malentendidos. Este episodio sigue siendo objeto de especulación y debate en las redes sociales, sin una respuesta definitiva sobre lo que realmente ocurrió. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue un rechazo hacia el cantante o realmente la fan no lo alcanzó? Cuéntanos a través de los comentarios, los estaremos leyendo y por supuesto, no te pierdas ninguno de los chismecitos aquí nomás en La Mejor 97.7. Yo soy Enrique Neri. ¡Hasta la próxima!